¡Gracias por ver el video! 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 Para iniciar va a tomar la palabra nuestro compañero Alejandro Álvarez del Comité 68 Compañeros Se dice rápido pero 46 años de movilizarse exigiendo justicia son muchos años y son muchos años para que hoy todavía crean que le pueden tomar el pelo al pueblo mexicano seguimos exigiendo justicia y ahora que los foros internacionales atacan al gobierno de Venezuela y dicen que aquí sí tienen supervisión internacional les queremos empezar recordando que desde 2009 hay un reclamo oficial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo que se retome el juicio contra Luis Echeverría y hasta la fecha el gobierno sigue ignorando ese reclamo entonces la vigilancia internacional creen que también se la pueden pasar por el arco del triunfo no es así no es así ¡Gracias! ¡Gracias!